Jessica, vamos a estar contándoles un poco en esto que estamos hablando de empezar a compartir las experiencias que se fueron llevando acá en Arrecifes, un poco contarles lo que es la experiencia en agroecología, que bueno, hace poquito también la estuvimos contando en otra jornada, y un poco poder reflexionar sobre los conflictos urbanos rurales y el uso agroquímicos, esto de que para nosotros también fue una oportunidad para repensar los sistemas productivos y los procesos sociales en agendas de desarrollo territorial, como comentaba Sergio al principio de la complejidad de encarar esos procesos, y bueno, en base a la experiencia del grupo de cambio rural y de campo sustentable, que es el grupo cambio rural, perdón, y de la feria de la Chacra a la Mesa. Un poco, bueno, la idea era situarnos en dónde estamos, un poco por esto de que la virtualidad uno nunca sabe por ahí de dónde nos van a estar escuchando, así que bueno, la idea era, nada, para referenciarnos, estamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, a 170 kilómetros de Cava, estamos en Pampa Húmeda, zona agrícola por excelencia, nosotros, bueno, ahí tienen algunas caracterizaciones de nuestra localidad, un clima templado húmedo, bueno, algunas características, y como característica es que estamos en una zona de pastizal natural, pastizal pampeano, donde, por lo menos no hay mucha evidencia de que haya habido bosques, digamos, cerca de Arrecife, y que tiene una profunda transformación por la producción agrícola ganadera. Entonces, un poco para entendernos cuál es mi rol en Arrecife, bueno, yo soy extensionista en la agencia, pero bueno, como en todos los temas siempre hay un montón de visiones o de enfoques, y un poco esta era con la que yo encaré o empecé a trabajar desde ese espacio, desde la agencia, entendiendo que la extensión rural es una intervención que se hace junto con la gente, que la idea es facilitar procesos endógenos, agroecológicos, territoriales de transformación productiva, social, ambiental, institucional, bueno, económica, planificados a través de formas de acción colectiva y orientados al desarrollo de sociedades sustentables, ¿no? Yo creo que tiene muchísimas cosas en común y puntos de apoyo, digamos, con lo que es la definición que nos dio Sergio al principio sobre el desarrollo territorial, y un poco fue en ese sentido que empezamos a trabajar, ¿no? Entonces, un poco para explicarles esto en el tiempo, en 2015, en diciembre, prácticamente ya terminando el año, yo me incorporo a la agencia de Arrecifes, surge el concurso, pero en ese momento no había nadie en la agencia, entonces, bueno, es unipersonal la agencia, con las complicaciones o las dificultades a veces que eso lleva, ¿no? Pero bueno, ese mismo año se presenta un proyecto de ordenanza para tratar la regulación del uso de agroquímicos, que fue una problemática que se dio en muchas localidades cercanas y de toda Argentina por una problemática social con el tema de las aplicaciones y las derivas y problemáticas de salud, ¿no? Esa, durante 2015, el proyecto no se trata y se trata en 2016, cuando finalmente se sanciona, que es la ordenanza 2786, en un proceso participativo, donde se involucró a los actores que podían verse afectados, a grupos de acción ciudadana, como era el grupo Arrecifes Necesita Saber, que era un grupo de vecinos autoconvocados, con preocupaciones en temas ambientales y de salud, y ese mismo año se plantea la posibilidad de hacer el módulo agroecológico, en ese momento tuvo la particularidad el módulo quien era el coordinador del proyecto regional del INTA, el ingeniero Milton Sabio, empezamos a pensar la posibilidad de hacer un módulo a nivel local, más allá que había experiencias dentro de INTA en otras experimentales, teníamos, bueno, hay Barro, Marcos Juárez, Oliveros, como las que por ahí estaban más cerca, el módulo nuestro empieza, cuando lo empezamos a pensar, lo primero que surge es hacerlo junto con la escuela, dado que la agencia no tiene superficie para llevar adelante, superficie propia, empezamos a trabajar esa articulación con la escuela, porque ya existía una vinculación y muchos trabajos que se hacían en forma conjunta. Entonces fue ahí que en 2016, y buscando darle respuesta a los productores que, por la sanción de la ordenanza, tenían que modificar sus formas de producir, empezamos a trabajar con un equipo interdisciplinario, tanto con el equipo técnico de la escuela, como equipos de INTA, de distintos espacios dentro de INTA, en el módulo agroecológico. Y ese mismo año también surge la feria agroecológica, dentro del marco también de cambio rural y pro huerta, con productores y huerteros locales, en la plaza Mitre, que es la plaza principal de acá de Recife. En 2017 surge, en paralelo a la ordenanza de regulación de agroquímicos, una de promoción a las producciones agroecológicas, pero era para todo el partido de Recife, no solamente para los espacios que regulaba la ordenanza, la 2786, sino que era una promoción para todos aquellos productores que quisieran empezar a hacer una producción agroecológica, que tenía diferentes beneficios y establecía algunas regulaciones en cuanto a producir bajo este enfoque. En 2018, y luego que el módulo ya había llevado dos años y un poquito más de experiencia y de generar información local, ante una convocatoria de cambio rural a conformar nuevos grupos, se hace un llamado, se trata esto en el Consejo Local Asesor, que es un espacio de participación de las entidades y los actores que están vinculados al sector agrícola, la posibilidad de hacer una convocatoria específica para un grupo de transición agroecológica, también pensando en volver esto de interactuar y trabajar más con los productores que por ahí tendrían que hacer modificaciones en su producción. Cuando hacemos esa convocatoria, finalmente el grupo se conforma, pero no solo con productores que habían quedado en zona de exclusión, sino que en su gran mayoría eran productores que no estaban en zona de exclusión, pero sí estaban empezando a interesarse en cambiar la forma de producir y empezar a incorporar prácticas más sustentables, y el grupo en ese sentido fue lo más amplio posible porque había desde productores que ya estaban en una transición o trabajando técnicas y prácticas agroecológicas, hasta productores que en realidad les empezaba como a hacer ruido, digamos, las prácticas o la cantidad de insumos que necesitaban para poder llevar a cabo una campaña. En 2019, creo que algo ya se mencionó también, por una articulación público-privada entre una empresa local y el módulo, se concreta la gordura del módulo, o sea, sobre uno de los laterales del módulo que está en la escuela, pudimos hacer una plantación de distintas especies nativas y naturalizadas, con los tres estratos, arbustiva, arbórea y herbácea, para que complementaran un poco las acciones en el módulo y sirviera esto como hospedero, con distintos objetivos, hospedero para insectos benéficos, con especies melíferas, y bueno, y ahí también ese mismo año hicimos los talleres de alimentación saludable que estuvimos compartiendo hace un ratito la experiencia con las nutricionistas. Y bueno, llegamos a este año, ahí medio cortado por la pandemia, en cuanto a la planificación que había, algunas cosas las seguimos haciendo, pero con otros tiempos de los que estaban planteados, porque obviamente el no poder ir a los campos y hacer nuestras reuniones tradicionales, nos demoramos en, por ejemplo, la certificación agroecológica, que es lo que estaba planteado dentro de la ordenanza de promoción a las producciones agroecológicas, que es esto de empezar a tener, a nivel local, porque obviamente es una ordenanza, que solo aplica al partido, poder tener una certificación de que estos productos, tanto de lo que era la agricultura extensiva, como la intensiva, como las huertas que, o los productores que participaban de la feria, pudieran tener esa certificación, y avanzar en ese proceso. Así que hasta, bueno, y esto era también en el marco de las actividades de la agencia, como ya lo mencionó Sergio, nosotros las actividades que hacemos las encuadramos también en los ODS, como para referenciarnos también, sin perder por ahí la visión local, pero entender que estamos también comprometidos con estos objetivos, que ya se comprometió la provincia y se comprometió también la nación, a llegar al 2030 con una mejor condición ambiental. Bueno, y ahí Jessica, te dejo si querés, Jessica es la promotora del grupo de Cambio Rural, es ingeniera agrónoma y asesora agroecológica, para los que no conocen la metodología de Cambio Rural, es un programa del INTA y del Ministerio de Agricultura, que también lleva más de 20 años, en donde se junta un grupo de productores que tengan o que hagan la misma actividad o que tengan problemáticas en común, y bueno, ahora Jessica, si quieren, les explica bien cómo fue la dinámica de este grupo en particular y sus intervenciones en ello. Bueno, buenas noches, ya a esta altura buenas noches a todos y todas, y les voy a contar un poco cómo es la particularidad de este grupo de Cambio Rural. Como Ceci dijo, estamos trabajando desde hace rato, pero en el 2018 se forma el grupo, y en realidad en la convocatoria, además de hacerlo desde INTA y del Ministerio, también es partícipe en la Escuela Agraria con su directora, y Fernando Brower, como ingeniero agrónomo, muy reconocido en la zona, en la zona, entonces ahí es donde se convoca, y arrancamos con 12 productores, que es el máximo que el grupo de Cambio Rural pretendía, ahí también, no solo de Recife, sino que intervienen algunos productores de Pergamino, que en su momento no lograron formar el grupo de Cambio Rural, entonces se incorporan al nuestro. Bueno, ahí se armó un plan de trabajo grupal, un plan de trabajo individual, todo con lo que se reunía un poco, era producciones en transición agroecológica, para dar respuesta justamente a la ordenanza. Como Ceci dijo, justo los productores que arrancan no eran ninguno de zona de exclusión, sino que el interés era ir hacia producciones más sustentables, por eso el nombre fue Campo Sustentable. El grupo tenía la dinámica de las reuniones mensuales, una reunión por mes en cada uno de los establecimientos de los productores. Fue creciendo 2018-2019, del boca en boca de cada productor, y el grupo aumentó, hoy el grupo está formado por 50 personas, entre asesores, agrónomos, veterinarios, productores, productores de lo más diverso, sí, es el grupo, productores que tienen desde 30 hectáreas a 400 hectáreas, productores que son chacareros, que vivieron toda la vida en el campo, siguen en el campo, productores que arrancaron por interés actualmente en las producciones agroecológicas, productores que no eran productores, y hoy, por la pandemia, digamos, se transformaron en nuevos productores, y eso es lo que lo hace más rico a la diversidad de este grupo. Bueno, ahí se cortó la presentación, pero el grupo entonces, pos-pandemia, se transformó en la importancia de ese chat y de las reuniones virtuales, las seguimos teniendo, sí, una vez por mes, pero de forma virtual. El chat sigue funcionando y tiene su máximo potencial en esta situación de pandemia, donde un productor, por ahí, tira algún inconveniente y empiezan todos a responder y se genera un intercambio de experiencias muy importante. Bueno, como estuvimos nombrando, la escuela agraria tiene una muy buena relación en la comunidad en general, en la comunidad con los productores y con el grupo de cambio rural. El grupo de cambio rural tiene una fuerte, digamos, o la columna vertebral, sería el módulo agroecológico, en donde se van intercambiando y se hacen las jornadas y las capacitaciones. Durante el año 2018 arrancamos con capacitaciones desde lo que es la erosión hídrica, cultivos de cobertura, microbiología de los suelos y el taller de sistematización de experiencias con Sarandon. A partir de ahí es que arrancamos a trabajar durante esta pandemia con Ceci, con Freddy, que es otro colega que está en el grupo y con Fernando sobre el protocolo en las producciones agroecológicas. Creo que ese es como el gran paso que dimos como grupo y como promotor asesor y agentes de proyectos en acompañar los procesos. Esa es un poco la idea y mi intervención en el grupo de cambio rural y en otros proyectos que han sido laterales, es decir, a partir del grupo de cambio rural y la producción agroecológica y el módulo agroecológico es que empiezan los laterales, por así decirlo. Son proyectos que se han ido armando tanto en Arrecifes como en Varadero, en Ramallo, estamos acompañando establecimientos en transición agroecológica y sobre todo son proyectos que arrancan desde los jóvenes, de los hijos, de los productores, en los cuales empiezan a transformarse en productores. Tenían otra profesión y empezaron a ser productores porque desde otro lado, de la vida, es donde les empieza a picar el bicho de la agroecología desde qué comemos, qué consumimos, etcétera, etcétera. Ahí volvió la presentación, hay un poco de fotos de todas las capacitaciones, jornadas, hemos ido junto a un productor al Congreso de Agroecología el año pasado a Mendoza, hemos ido a la Expo Agro, a donde un par de productores comentaron la experiencia, un grupo de mujeres estuvimos en la Radio Nacional para comentar sobre el rol de la mujer y además el módulo agroecológico ahora se están poniendo los resultados en el Congreso de Agroecología y el otro lateral que tiene que ver que lo nombró Sergio, lo nombró César, lo nombró Ceci, lo nombraron que es la educación. Al estar en esa dinámica, en esa interrelación los productores y la escuela agraria es que empezamos a nutrir a los principales y a los que van a tener el rol presente y de futuro, lo vimos con las chicas de Eco Canaria, con las chicas de la canasta, los alumnos, los alumnos empiezan a incorporar la biodiversidad de la agroecología en su agenda, por así llamarlo. Bueno, ahí están un poco las fotos de todos los proyectos agroecológicos que actualmente están a campo, maíz agroecológico, girasol, huertas agroecológicas comerciales, ¿sí? No solo en Arrecife, sino en la zona, el grupo es muy heterogéneo, hay también proyectos de aviculturas y ponedoras pastoriles, es decir, este grupo se caracteriza por la diversidad en producción y en personas. Como reflexiones finales y llegando al final, vamos a nombrar algunos aspectos para cerrar esta jornada y tiene que ver con cómo vemos un conflicto y lo transformamos en oportunidad, es decir, cómo a partir de la ordenanza y del conflicto con el uso de los agroquímicos, del periurbano, nace estas producciones más sustentables, este crecimiento en la comunidad y la participación de los productores, escuela y comunidad. La juventud, el arraigo y las innovaciones, como había nombrado, nace mucho de los jóvenes, todas las transformaciones. Bueno, el campo no solo comunidad de negocio, es decir, se transformó en un espacio en donde la familia ya no es solo el productor, el que va a ver el cultivo, el que se interesa solamente por el planteo técnico o margen bruto, sino que va la familia al campo a estas reuniones mensuales también. El cambio de mirada de los productores sobre las funciones ecosistémicas y revolución de biodiversidad, cuando hablamos de producciones agroecológicas, no hablamos solamente de la producción en sí, sino hablamos del paisaje, hablamos de las gorduras espontáneas, hablamos de corredores biológicos, hablamos desde el paisaje, ¿sí? Con una mirada holística. En las personas, en la familia, en los asesores, los asesores no es el típico agrónomo que va a dar una receta, la agroecología no tiene recetas, sino que construye el conocimiento a partir del intercambio que se generó en esa reunión mensual, en ese chat, en ese ida y vuelta con el productor, con la familia, en el campo, en ese momento y en arrecifes o en varadero o en ramallo, no es algo que se escriba en una receta como estamos acostumbrados en las producciones agropecuarias. Bien, estos espacios de intercambio y construcción del conocimiento que se han logrado a partir de estos procesos, la relación entre pares, es decir, por ahí había algún productor agroecológico antes de formar el grupo, pero estaba aislado y una vez que se armó el grupo y que se empezó a participar y esas relaciones entre pares se crea el grupo el cual tiene una representación a nivel de la comunidad de arrecifes. La posibilidad de generar espacios de participación es muy importante para la comunidad como ya venimos hablando a lo largo de la jornada y vuelvo a insistir en los alumnos, en profesores, en toda la comunidad para poder crear y ser parte del desarrollo territorial. Y que hay una demanda social creciente por incorporar la dimensión ambiental en la agenda pública local y en la planificación. de eso estuvieron hablando los expositores antes. Bueno, agradecer a todos los que nos están escuchando y a cada uno de los que participaron en la jornada. Gracias. 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 Gracias.